Te conocí aquel día, mi mirada se perdió en tus ojos Supe que eras el ángel que iluminaría mi entorno Tu corazón que es tan puro, es aquel que me acompaña Hasta en los momentos duros, a toda hora en cada rumbo Cuando mi cielo se hace gris, hay ese estado siempre, siempre Para fortalecer mi andar, que bendición tan grande eres Tu llegada es la que iluminó mis días, le dio más pasos a esta vida La que con su fuerza dibujando un beso en mi corazón latía Tu llegada es la razón de mi existencia Porque en tus alas encontré la fuerza de mi fe dolida Que hoy es llama viva, con ese amor que hoy crece más y más Tu llegada fue mi paz, con tu esencia magistral Te adeñaste de mi vida, para en ella transitar Y esa dura realidad, podrá nunca superar Lo que somos en la vida, un amor de eternidad Cuando mi cielo se hace gris, hay ese estado siempre, siempre Para fortalecer mi andar, que bendición tan grande eres Tu llegada es la que iluminó mis días, le dio más pasos a esta vida La que con su fuerza dibujando un beso en mi corazón latía Tu llegada es la razón de mi existencia Porque en tus alas encontré la fuerza de mi fe dolida Que hoy es llama viva, con ese amor que hoy crece más y más Tu llegada es la que iluminó mis días Y dio más pasos a esta vida Y dio más pasos a esta vida La que con su fuerza dibujando un beso en mi corazón latía Tu llegada es la razón de mi existencia Porque en tus alas encontré la fuerza de mi fe dolida Que hoy es llama viva, con ese amor que hoy crece más y más Porque este amor es un amor de eternidad Y dio más pasos a esta vida